¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Esto es 10KCMR. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a leer un libro. La elección del libro que realicé es esta. Es El Principito. Seleccioné El Principito porque creo que ya muchos lo hemos leído. Entonces no sería como un spoiler, sino por el contrario. Vale, incentivarlos a leer este. Bueno, vamos a leer solamente un fragmento. Díganme si les gusta, para ver si lo podemos seguir leyendo. Si quieren que les vea otro tipo de libros de los que tengo. Ojalá una recomendación. Es de ilustraciones. También para irse las enseñando, ¿va? Muy bien. Bueno, pues empezamos. Vamos a leer la dedicatoria. Que es a Leon Huert. Y dice... Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Ahora no sepas cuenta que El Principito era para niños. Tengo una serie de excusas. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo. Hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas dos cosas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a Leon Huert cuando era niño. Ahora sí, empecemos. El capítulo número uno, supongo yo. Que dice... Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque. El bosque virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. Y aquí la copia del dibujo. Les muestro el dibujo. El libro decía, las serpientes boa tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva. Y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número uno que era de esta forma. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron porque habrá de asustar un sombrero. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprenderse. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Ya podemos ver al elefante. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boa abiertos o cerrados. Y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de seis años adopté una magnífica carrera de pintor. ¿Sarcaso no? Estaba salientada por el fracaso de mi dibujo número uno y mi dibujo número dos. Las personas grandes nunca comprenden nada por su suelos y es cansador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debi pues elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Entonces, voleé un poco por todo el mundo. Es cierto que la grafía me sirve de mucho al primer golpe de vista. Estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si no llega a extraverse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número uno. Que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva. Pero siempre me respondían, es un sombrero. Entonces, no le hablaba ni de serpientes bodas, ni de bosques virgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Capítulo número dos. Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. Hasta que tuve una pane en el desierto del Sahara. Hace seis años. Algo se había roto en mi interior. Y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajero. Me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Para mi cuestión. Para mi era cuestión de vida o muerte. Tenía agua de beber apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náproco sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando al romper el día, me despertó una extraña vocecita que decía. Por favor, dibujame un cordero. Eh, dibujame un cordero. Me puse de pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos. Miré bien y vi un hombrecito enteramente extraordinario que me examinaba gravemente. Y aquí el mejor retrato que, más tarde, logré hacer de él. Pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor. Cuando tenía seis años y solo había aprendido a dibujar las voces cerradas y las voces abiertas. Y aquí el retrato que, más tarde, logré hacer de él. Este es el hombrecito que quería que le dibujara un cordero. Miren, pues, la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olvidéis que me encontraba a mil millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto a mil millas de toda región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije, Pero, ¿qué haces aquí? Repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria. Por favor, dibujame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me apareciera a mil millas de todo lugar habitado. Y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática. Y dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar, me contestó, No importa, dibujame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer. El del agua cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía, No, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño, necesito un cordero, dibujame un cordero. Entonces dibujé, el hombrecito miró atentamente y luego dijo, No, ese cordero está muy enfermo. Haz otro. Yo dibujaba, mi amigo sonrió amablemente con indulgencia. ¿Ves? No es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Rehice pues otra vez mi dibujo, pero lo rechazo como los anteriores. Este es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, Yo le pongo un carnero de este dibujo y le largue el primer cordero. El primer cordero, el tercero, y este fue el último dibujo que le realizó. Para que se vuelva. Esta es la caja, el cordero que quieres está adentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven amigo, de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Alcanzarás seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño, mira, se ha dormido. Y fue así como conoce al principito. Y bueno, creo que hasta aquí podamos quedarnos. Ya sí, estos fueron los primeros capítulos del principito. Espero les haya gustado mucho. Y sí, les repito que si quieren volver a ver un video sobre lectura de este libro o de cualquier otro, Díganmelo en los comentarios, ¿va? Cuídense. Nos vemos, bye.